Hola Comunidad PYM, bienvenidos nuevamente a este espacio de video entrevistas en PYM Digital. Nos acompaña hoy Mauricio Barriga, CEO de Ogilvy en Colombia, con quien vamos a hablar sobre la relación cliente-agencia, ese tema del que siempre hemos discutido cómo se construye, cómo se mejora, en función de una de las marcas que ha sido íconos para el portafolio de Ogilvy, que es Carulla. En cuanto a lo que es la estrategia creativa, la comunicación, quisiera empezar preguntándole, ¿cuánto tiempo y cómo empezó, cómo se ha construido esa relación de Ogilvy con Carulla? ¿Desde hace cuánto tiempo trabajan? Bueno, trabajamos con Carulla hace 16 años, es nuestra cuenta líder en tiempo. La verdad que hemos generado una relación muy interesante porque es una relación basada en el respeto mutuo, en el amor que le tenemos a la marca, y en esa forma de trabajar de Carulla, de que sea un placer para todos los días, como era su tema de campaña anterior. Así que es un placer para todos los días trabajar con Carulla. Claro, ¿y cómo empezó esa relación? Porque digamos, 16 años no se construyen solos, más en este mundo donde las cuentas suelen migrar una vez y otra vez. ¿Qué fue lo que creó como ese primer match para continuar? Y a partir de ese primer match, ¿qué ha sido como lo que ha sostenido esa relación en el tiempo? Bueno, yo creo que lo primero es que Carulla fue tomado por el grupo Éxito para ser una marca icónica en Colombia, que ya lo era, pero tomaron la decisión de mantenerla debido a la marca y ahí empezamos a hacer un trabajo para desarrollarla desde ceros, porque cuando Éxito compra Carulla, pues podría existir la posibilidad de que no existiera más Carulla y la decisión que tomó el éxito fue mantener su marca y nosotros acompañarlos en ese proceso que hemos tenido durante 16 años hasta la consolidación con los Freys Market y todo lo que se ha hecho en Carulla. En ese momento, desaparecer una marca como Carulla, pues no tenía mucho sentido, aunque a veces las corporaciones no prestan mucho sentido a los sentidos, si se puede decir así, pero realmente el pensamiento fue, es una marca icónica, una marca que tiene unos valores impresionantes con los consumidores, una clientela fiel, una clientela que siempre ha creído que Carulla tiene los mejores productos. Entonces, pues afortunadamente la decisión fue continuar y continuar con la agencia que de una u otra manera había estado en todo el proceso de construcción de la marca de Carulla. No en todo, porque Carulla lleva muchos años, pero que en los últimos años había hecho un buen trabajo para Carulla. Para ustedes como agencia, ¿cuáles han sido los hitos en ese trabajo con Carulla? ¿Qué campañas o qué momentos de la marca destacaría en los que hicieron, como que impactaron en el mercado, pero hicieron también muy buenas sinergias? Mira, yo creo que hay dos momentos claves para nosotros en eso que uno siente como publicista de que se integra totalmente con el cliente y de que se vuelve algo grande, divertido, donde se puede usar la creatividad, con la llegada de Camilo Reina, que es un marketinero excelente. Él venía de Google con una visión digital y de negocios muy interesante que nos llevó a nosotros a tenerlos que desarrollar en la misma manera en que él venía con esa información. Hicimos mucha sinergia, inclusive nos ha ayudado a nosotros a desarrollarnos como agencia digital porque él venía con la mentalidad de convertir a Carulla en esa marca donde la parte digital juega un papel fundamental para acercarse a los clientes en todo, en la compra, en la repartición, en el surtido de los productos. Entonces, nos llevó a nosotros también a tenernos que enfrentar a eso. Construimos una imagen de marca que es la vida más fresca, que fue súper interesante y parte todo de la frescura y es que cuando uno conoce a Carulla se da cuenta de que no es un verbatim publicitario, es una realidad. La escogencia de la parte fresca de Carulla que hace cuando los camiones llegan es impresionante y uno empieza a enamorarse de eso, de cómo llevan la calidad hasta el último extremo de que lo que se encuentra en Carulla sea lo de más alta calidad. Pero hicimos una campaña basada, basados en algo muy lindo que es las segundas oportunidades. Carulla y nosotros hicimos una campaña realizada en la cárcel modelo con gente en la cárcel, donde pensando en la labor social que quiere hacer Carulla y nosotros montados en esto, nuestros creativos dieron clases y dirigieron a algunos reclusos en la cárcel que hicieron la campaña de frescura, de cómo las cosas venían del campo, etcétera. Trabajaron la campaña y salió una campaña muy linda, dirigida por nosotros, pero creada, diseñada, obviamente después poniéndole ajustes nosotros en la parte técnica, pero que salió una campaña hecha por los reclusos. Pero muchos ya han salido de la cárcel y han trabajado nuevamente con nosotros para hacer la campaña de segundas oportunidades, que es una labor social muy linda de Carulla. Yo creo que fue una gran enseñanza para todos, fue una gran enseñanza de que la creatividad puede ser estimulada, la creatividad puede ser dirigida hasta en un reclusorio y realmente la experiencia fue maravillosa. Nos pareció y la gozamos y la entendimos como una gran forma de darle una segunda oportunidad y que todos los seres humanos merecemos una segunda oportunidad. Carulla ha sido un aliado invaluable en todo el proceso de la agencia interna, fue el primer cliente que tuvimos cuando estábamos en la cárcel y ahora es el primer cliente que tenemos cuando ya estamos con la agencia por fuera, con las personas que ya han recuperado su libertad. Ha sido un apoyo incondicional. Hola, mi nombre es Julián Andrés Petrel Torres. Yo hice parte de la primera campaña policitaria dentro de una cárcel que se la hicimos a Carulla. Hola, buenos días. Yo soy John Calderón Miranda. Yo soy una persona pospenada. Y eso demuestra que claramente Carulla apoya las segundas oportunidades. Este 2021 hagámoslo más fresco. A partir de aquí, ¿qué lecciones fundamentales podemos extraer? Yo diría que a veces parecen tan básicas que no las tenemos en cuenta. Y voy a arrancar por, número uno, respeto. Número dos, una buena comunicación. A veces trabajamos en comunicaciones y se nos olvida que comunicarnos bien es la esencia de nuestro negocio. Que pensamos que las comunicaciones son solamente para el consumidor, pero las comunicaciones entre el cliente de agencia abiertas, sinceras, claras, respetuosas, llevan a que haya un mayor entendimiento. Creo que como casi todas las relaciones humanas, ¿no? Donde la falta de comunicación es la que rompe con una relación o la construye. Además, estamos en tiempos en que los retailers, las cadenas de supermercados, como es el caso de Carulla, necesitan comunicación en tiempo real. Los usuarios las buscan en las apps, esperan que todo esté al día, que lo que yo pido ahí esté disponible. ¿Hasta qué punto la agencia entra como a asesorar y a producir cada uno de esos puntos de contacto que se tienen con, que puede tener un consumidor con una cadena retail? Bueno, nosotros tenemos, tenemos bastante experiencia en lo que llamamos laboratorios de contenido. Nosotros tenemos un laboratorio de contenido muy grande para las marcas de Nestlé, que ya lo tenemos hace ya unos años. Y entonces tenemos experiencia en tener esa comunicación permanente con los consumidores, con los clientes. Y bueno, esa experiencia la pusimos a disposición de nuestro cliente Carulla también, entendiendo que cada vez hay que conocer más a profundidad la forma de comportamiento de los clientes para llegarles con comunicaciones que les interesen. Tenemos una práctica que se llama Behavioral Science, Ciencias del Comportamiento, que la utilizamos para entender ese comportamiento simple, sencillo. La gente no es tan complicada, como decía el señor David Ogilvy, no menosprecies a los consumidores porque tu esposa es un consumidor. Entonces, cuando uno respeta al consumidor y entiende que las cosas básicas son las que lo motivan, las cosas básicas, simples, al grano en comunicaciones directas, hacen que los consumidores se motiven para una marca o para ir a un lugar como Carulla o para comprar en línea con Carulla, etcétera. O sea que es prácticamente el conocimiento total de los consumidores los que nos lleva a un caso de éxito en las comunicaciones del día a día, que como dices tú son muy complicadas porque es un gran universo y ese gran universo cambia en sus formas de ver una marca o de ver un servicio dependiendo de dónde se mueve. Pero lo que realmente nos interesa a nosotros es poder segmentar eso y gracias a las nuevas disciplinas, como esta digital de ustedes, pues capta el consumidor que queremos captar y darle el mensaje que queremos darle, que por lo general son los valores reales de la marca Carulla. ¿Cuáles son los retos que enfrentará la comunicación publicitaria el próximo año? ¿Qué se está hablando en el sector de lo que se viene? ¿Cuáles serán esas tendencias? Mira, yo creo que no cabe la menor duda que esta pandemia ha sido muy difícil para todos. Cuando es algo nuevo en el mundo, porque cuando decimos, no, es que esta pandemia me ayudó, es que esta pandemia nos ayudó a desarrollarnos, es que esta pandemia fue maravillosa para nosotros, creo que es un poco de blofeo. Ha sido muy duro para todos. Ha sido duro el enfrentarla, el entenderlo, el podernos comunicar con los consumidores, inclusive el podernos comunicar con nuestros clientes. En nuestro negocio, esta pandemia nos ha dado retos tremendos y nunca más volveremos a hacer los mismos. Nunca más. Así que yo creo que estamos en periodo de adaptación. La pandemia no se ha acabado. Bueno, todos estamos tratando de acabarla psicológicamente, pero esto está llevando a una transformación lenta y creo que nunca, repito, nunca volveremos a hacer los mismos. En términos de negocios, no nos hemos caído, hemos crecido, lo cual, si me lo hubieran preguntado al principio de la pandemia, diría, nos vamos a fregar todos. Pero realmente la necesidad de estar en contacto, las marcas en contacto con los consumidores nos ha llevado a mucho más trabajo, a entender más a los consumidores y empezar a hacer estudios para entender cómo cambiaron los comportamientos de compra, de consumo, de actitud hacia las marcas, cómo esa parte social de las marcas metidas dentro de los temas sociales cobra una gran importancia. En términos generales, creo que nos volvimos más humanos todos. Y esto hace que el negocio crezca, madure y esa es la parte positiva. Pero obviamente estamos creciendo a huevo, estamos creciendo a ponerle gallina a la cosa. No ha sido fácil, a veces nos cansamos, pero creo que sí ha sido una gran lección de vida para nosotros los publicistas. Si en las nuevas generaciones publicitarias vemos más o menos fundamentación, o si hace falta volver a leer o releer clásicos de publicidad, y al respecto, ¿qué nos recomendaría para la formación del profesional? Tuvimos una vuelta, como anécdota, una vuelta a las oficinas hace una semana y lo primero que hice fue poner las frases de David Ogilvy en la pantalla. Y fue emocionante, inclusive vi lágrimas. Yo creo que estamos necesitados de ese tipo de cosas, estamos necesitados de fundamentos y de filosofías. Frases que uno dice, hombre, tal vez estaban en el cajón, y digo una, si contratas gente mejor que tú, tendrás una compañía de gigantes, si contrata gente peor que tú, tendrás una compañía de enanos. Y uno dice, ¿aplica hoy o no aplica? Creo que aplican al 100%, creo que tenemos que volver a las bases, no solamente nosotros, a las bases de todo, a las bases del periodismo, a las bases de la publicidad, a las bases basadas en principios, respeto, donde gentes, y todas estas cosas que a veces ya nos parecieron un poco anticuadas, porque el señor Ogilvy hablaba de la inclusión, o sea, en el año 60, de cómo el tener gente diversa dentro de las compañías, le daba a esas compañías una mayor sostenibilidad en el tiempo y una mayor creatividad. Y yo se las leo hoy en día a muchachos que no conocía, porque en pandemia entraron casi 100 personas nuevas, que no teníamos ese rapor personal y que es muy importante, y cuando yo se las leía decían, no lo sabía. Y eso lo que nos convierte es en una persona que trabaja detrás de un computador, que es fácil cambiarle el logotipo de Ogilvy a y de otra publicidad, porque los principios son difíciles de transmitir digitalmente, estamos aprendiendo a hacerlo, pero uno no se enamora solamente del cheque que le llega de quincena, uno se enamora de los principios, de los valores, o sea, como decimos nosotros, los ideales mueven montañas, las naves espaciales, los ideales, porque los inventos están todos los días en las vitrinas de los almacenes, pero lo que mueve al mundo son los ideales, y esos ideales se pierden si no volvemos a ponerlos como un principio fundamental en las compañías y en nuestra vida diaria, ustedes también, en su parte periodística. Por supuesto, así es. Mauricio, pues le damos las gracias por haber estado aquí en este espacio, en PYM Digital, siempre es un gusto hablar con usted y por acompañarnos, por supuesto. Gracias a ti, gracias por la oportunidad, y es un placer volver a estar en PYM, que llevábamos un tiempo sin estar, revista y medio que arranqué con él desde sus principios, y que para mí es un placer volver a estar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!